¡Suscríbete! ¡Epa! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Lorizo ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Hoy está aquí un nuevo vídeo de Fortnite Hoy vamos a comprar nada más y nada menos que una cuenta de Ibai ¿Ibai? Como si queráis llamarlo Y bueno, pues ya está, no hay más El código de Berto se la tiene en Fortnite, muy importante Para poder participar en un sorteo exclusivo que voy a hacer Con todo el mundo que ponga mi código de creador Así que bueno, Berto, ya lo sabéis Quiero que os suscribáis y que apoyéis mucho, pero que mucho Este vídeo, ¿vale? Para saber si queréis que siga haciendo vídeos de esto Vale, pues gente, ya estamos aquí en Ibai Y bueno, vamos a ver qué podemos comprar Aquí no lo vais a ver muy bien, pero vamos a poner cuentas de Fortnite Fortnite, ahí está, a ver qué sale Y bueno, mira, aquí tenemos una cuenta de 100 euros Que la verdad, no sé Vamos a seguir mirando para abajo, a ver qué vemos por aquí Esto cuesta 1000 euros, tío Pero vamos a ver cómo va a costar esta cuenta 1000 euros Pero quién está tan chalado 2000 euros, 11.000, venga, aquí Fiativadote, venga, dale tú 100.000, venga, y caro, que sea Que sí, hombre Vale, pues seguimos Estoy buscando Estoy buscando la skin del trébol O sea, de la suerte Que quiero que, mira, 300 euros A lo mejor esta la tiene No No, no la tiene 380 euros A ver esta Pero una sola foto, tío Ah, espérate que aquí hay más No, pero yo quiero ver más skins, gente No me aseas No me aseas A ver, esta está bastante nice Nice, a ver, nice Entre comillas Porque veo la gala así Y veo poco más No veo más Tienen que salvar al mundo 100% A ver Esta, 4000, venga Algo más Vaya tela tú, 4000 euros Sí, claro Yo que me lo creo Vaya tela A ver A ver, 315 euros Cuenta de Fortnite valorada En 200 euros con la skin Y por qué, bueno, 315 euros Interesante A ver, aquí hay un montón de fotos Pero es que quiero Yo quiero ver Si tienen la skin No sé, tío Creo que vamos a ir a por esta Que pone Cuenta de Fortnite para PC PS4 y móvil Si son una cuenta chetada 301 euros Así que yo creo que esta está Bastante nice Bueno, estamos viendo aquí fotos Que bueno Creo que esta está bastante easy No está mal, ¿vale? No está mal Así que bueno Vamos a ir A ver Vamos a ir aquí Vamos a introducir una puja Pues vamos a poner todo, ¿no? Eh, 300 A ver, a ver 301 No Espérate que no se escribió 301,00 Pujar Vale Identifícate Vale Vale, gente Estamos ya aquí Así que vamos a darle a Valderroyal Y a ver si por favor Que son 300 euros Y 300 euros no es ninguna tontería A ver que tienen La skin del Comodín Que si también la skin Galaxy Y a ver De momento Ojo al dato Porque tiene la skin Verde Que esta es exclusiva Así que Ojo Ojo piojo No quiero decir nada A ver Esto está bastante nice Vamos a ir de abajo arriba A ver Tiene camuflajes Tiene estos Que bueno No están nada mal Este creo que la he comprado O sea, sí La he tenido que comprar Vale Continuamos Bailes Bailes A ver Tiene favoritos este Que este es comprado Y bueno De verdad Creo que Comprado Solo tiene este Tío Uff 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 Empiezo a dudar Vale De baile Solo tiene esos Así que bueno Vamos a ver ahora Estelas Estelas tiene Bueno Estelas tiene un porrón Pero creo que A ver A ver A ver Esto está guay Pero Estoy buscando Vale Estelas Es que son totalmente gratis Para todo el mundo Así que Vale Esto está bien Vamos a ver Ala deltas Porque ala deltas Si que se puede comprar A ver Tiene todas las ala deltas De ganar victorias Esto bueno Lo tiene más o menos Y ojo Porque no tiene Ala deltas Me estoy rayando Muchísimo A ver Son 300 euros A ver Este Estoy 100% seguro Que te salvará al mundo Entonces Por eso también La cifra sube Al tener salvada al mundo O sea que No está tampoco De todo mal Porque son 40 euros De salvar al mundo Importante Vale Ojo Tiene Vale Tiene Tiene No tiene nada Que va a tener Tiene este pico tío Pero este pico solo No me partidies tío No me partidies Que yo me rayo ya eh Ah vale También tiene la guadaña Ojo Que no me había dado cuenta Tiene la guadaña Y la guadaña Bueno es una Un pico que Era muy exclusivo Y que molaba mucho Pero bueno La han sacado mucho A ver Mochilas Que tiene Que tiene de mochilas Vale Tiene esta mochila Que está guay La verdad Y Bueno No No sé Lo veo normal La verdad Y a ver Vamos a ver skins Madre mía Madre mía A lo que nos hemos metido En este Bien ingenial Gente LOL Tiene esta skin Que es mega Mega exclusiva Tiene Punto de ancla Que esta está muy guapa Ojo Que tiene La dama La dama real Y el escudero azul O sea Que son de la primera temporada Creo Si no me equivoco Eso está muy Muy guay Tiene Marshmallow Que bueno Está aquí En exclusiva A ver No va a salir más Pero yo que sé Fijémoslo ahí Vale Me da miedo Me da miedo Subimos Y bueno Me está dando bastante Miedo La verdad Vale De momento Tiene skins Como esta Que son de salvar al mundo Y también tiene Madre mía Gente Pero que es esto Tío Que es esto Tío Madre mía Madre mía Me está diciendo Que por Tres skins Con TAS Esta Esta Estas Bueno Estas cuatro Esta no Esta no Pero estas Tío 300 euros Voy a reclamarlo Porque es que no me parece bien Tío O sea Como miente la gente Tío Así que nada No puede ser Y bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Es una parodia Vale Es una parodia Voy a intentar hacer esto de verdad Vale Pero es que es una parodia Es mi cuenta Vale No hay nada más que mirar Y gente Ya está Quiero enseñarnos todo esto Tal como estaba Sé que mucha gente está subiendo esto Y bueno Yo lo quería probar Es una parodia Así que no me matéis Y bueno Dicho todo esto Espero que os guste un montón este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao